¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, los duetes de Nancha. ¡Ya llegó a Nancha! Hoy estoy súper ilusionada porque hoy es el 2 de junio. ¿Y sabéis qué día es el 2 de junio? ¡El día de la firma del libro! En un ratito más voy para allá y estoy encantadísima de conoceros. Tengo un montón de ilusión por conoceros a todos. Así que luego os cuento todo y os muestro todo. Pero antes de irme, os quiero enseñar que os quería enseñar el zapato estelar. Que mirad lo que hemos hecho. ¡Un gratis y de las juguetes de Adanta! ¡Luego nos vemos! ¡Chicos! Ya hemos llegado a la esna y estamos esperando en la zona VIP y me he traído a todos mis amigos. ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Teníamos muchísimas ganas verdadera, esta muy ilusionada, parece que está un poco tímida, pero ahora se le pasa, igual que a tu mundo. Bueno, ¿estás preparada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo. ¿Y cuantos niños quieres Hugo? ¿Siete? ¿Cómo te llamas? Marina. Ay, ¿te gustan mucho los puentes de arancha? Sí. ¿Y la casita? ¿Te gusta su casita? Sí. Sí. y otra una, dos ¿cuántos años tienes? ¿y conoces a la hecha? ¡Gracias por venir! ¡Ay mira, ahí no es fácil! ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias por venir! ¡Me ha hecho mucha ilusión conocerla! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, ya que las han nombrado y están aquí nuestras protagonistas también del libro de Sara y Ainhoa ¡Las vamos a llamar! ¡Sara y Ainhoa, vení! ¡Bueno! ¡Vení, vení! ¡Sornamos! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo es que nos estáis pasando? ¡Bueno! Pues, ¿qué os apetece hacer ahora? Vamos a seguir firmando hacemos un poquito de otro sorteo de alguna cosita más ¿Qué queréis? ¡Sorteemos! ¡Sorteemos! ¿Cómo les gustan los sorteos, eh? ¡Qué guay! ¡Llevo un número arancha! ¡Venga vamos! ¿Qué número es? ¡234! ¡234! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡¿Qué guay! La que quieras, arancha ¡289! ¡229! ¡229! A ver... ¿Qué número es? 213 213, ¿quién lo tiene? ¿Sí? ¿Tú? ¡Ay, mira! ¿Qué número toca? 238 ¡238! ¡Bien, bien! ¡Qué guay! Enhorabuena ¿Cuál ha sido el vídeo más divertido? ¿Qué has hecho? El de la acampada ¿El de la acampada te ha gustado mucho? Sí, porque además nos divertimos mucho Pero nos has tomado un montón de vídeos Grabamos un trozo por la mañana Otro por la tarde Y otro por la noche Y junto por la noche Nos cortó la lluvia O sea, que es un vídeo Tanto largo, ¿verdad? Sí Pero lo pasamos muy bien Y... ¡Ay, no! ¿Qué me cuentas? ¿Qué era el de los Belis? Porque son muy traviesos, ¿a qué sí? ¿Conocéis los Belis? ¿Se tiene danza que ha adoptado hace poquito? ¿Sí? ¿Nos gusta? Pues de eso vamos a hacer más capítulos Y Rubén, ¿qué me cuentas? Ven, cuéntame algo ¿Qué es lo que más te ha gustado grabar con nosotras? ¿En la ciudad? ¿Cuándo vino Papá Noel? A ver, ¿recuerda algunos chulos? El de los Belis? El de los Belis, ¿estás? Cuando trajo muchos regalos Papá Noel ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Y tú, Marancha, ¿qué me cuentas? ¿Cuál ha sido el más divertido para ti grabar? El de la limusina ¿El de la limusina? ¿Lo habéis visto? El de la limusina En los 400.000 suscriptores Ese ha sido el muy divertido, ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad, chica? Pues nada, eso es lo que queremos compartir con vosotros Esperamos que lo hayas pasado bien Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo me lo habrá hecho? ¿Qué que tuve? ¿Qué hago yo? ¿Tú sales, Sara? ¿Caracha? ¿Pero qué es eso? Un regalo que me hace una inscritora Madre mía, a ver Y también me han hecho ¡Qué pasada! Mira, mira, están todas las miniaturas A ver, déjalo quieto, ¿vale? Mira, la de la caja Mira, con Mike y Leo Mira, y no, ahí Sara también tiene su cartita, ¿eh? Sí Mira qué bonito Madre mía A mí me ha encantado Mira todos los regalitos aquí, mirad ¡Pulseritos! ¿Todo los regalitos? ¡Usted tiene una rusa! ¿Cómo hay que estar bocada? Muchas gracias a todos por vuestros regalos Y muchas gracias por venir aquí a Dios Firme Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán